Ella es Claudia, la chica que logró engañar a hombres calenturientos en internet. Claudia engañó a varias personas compartiendo fotos íntimas de ella. Fue para las personas que cayeron en su trampa. La mujer perfecta, así la describen las personas que fueron timadas por ella. La chica se hizo popular en la red social Reddit. Su primera imagen iba acompañada con la descripción, me siento bonita hoy. Fue entonces que algunas personas aprovecharon el momento para lanzarle algunos halagos y piropos. Las conversaciones empezarían a ponerse más candentes, y Claudia decidió publicar fotos más sensuales, logrando enganchar a más usuarios. Durante un tiempo la chica logró tener más seguidores hasta que se dio a conocer la verdad. La chica jamás existió. Claudia es una mujer creada con inteligencia artificial por unos estudiantes de informática, quienes aprovecharon el auge que se vive en estos momentos de la inteligencia artificial. Los jóvenes se inspiraron en otro usuario, que logró estafar a personas haciendo citas en línea. Ellos quisieron probar si era posible engañar a algunos hombres utilizando inteligencia artificial. Fue entonces que comprobaron que sí es posible. Esta nueva tecnología ya está siendo aplicada en diferentes plataformas para diferentes usos, y una de ellas son las de entretenimiento para adultos, donde mujeres creadas con inteligencia artificial están sirviendo para ganar dinero. Amenazando fuertemente con desplazar en gran manera a las personas reales que lucran exhibiendo sus cuerpos, pues éstas tendrán que envejecer. Situación que nunca sucederá con las creaciones de inteligencia artificial. En Instagram, la cuenta Hey Child Eyes, se encuentran fotos publicadas de una mujer hecha con inteligencia artificial, simulando a una persona real que publica sus fotos en diferentes lugares y actividades. La cuenta tiene más de 10.000 seguidores.